Bueno, espera. Si vamos a comprar los boletos para ir a ver a Taylor Swift, Melody, nos quedaría suficiente dinero para jugar solo un juego más y no podemos desperdiciarlo en el primer juego que veamos. Tenemos que elegirlo bien, amiga. Es una decisión muy importante. Ah, estoy contigo 100%, Mandy. Bueno, juguemos a ese. Espera, Mandy. Acabas de decir que teníamos que pensar bien a qué juego ir y no ir al primero que veamos. Sí, sí. Es que odio pensar. Pensar tanto no es bueno, Melody. Eso me lo dijo un viejo que de tristeza se fue al cielo. ¿Qué? ¿Quién fue el viejo? No importa, Melody. No lo entenderías. Como sea. La cuestión es que no quieres desperdiciar tu dinero, ¿verdad? De hecho, sí. Quiero desperdiciar mi dinero. ¡Mandy! Ok, ok. Vamos a ver todos los juegos antes de elegir uno. Muy bien. Ya sé. Este. No, este. No, mejor este. ¡Mandy, vamos! Tenemos que ahorrar dinero para el concierto. Por favor, piensa en el concierto. Oh, ok, ok. Te maldigo, Taylor Swift. ¿Por qué demonios tienes que escribir música tan increíble que costar mil billones de dólares cada boleto? ¡Vamos, amiga! Tenemos que elegir un solo juego. Hola, chicas. Disculpen. No pude evitar escuchar que están tratando de elegir un juego para jugar. Ah, sí, sí. Solo podemos elegir un juego porque estamos planeando ir al concierto de Taylor Swift y tenemos que ahorrar dinero. Ah, genial. Bueno, yo tengo algo de dinero extra, así que puedo pagar para que ustedes jueguen a todos los juegos que quieran. ¡No, no, no, no! ¡No te preocupes! ¡No tienes que hacerlo! ¡No, Melody! ¡Por favor! ¡No seas grosera! Esta chica desconocida solo nos está pidiendo un favor. Eh, no. No veo cuál sería el favor. ¡Ay, está muy claro! ¿Cómo no lo ves, Melody? Sí, seguramente ella esté muy cansada de cargar con todo ese dinero, así que simplemente quiere darnos un poco para que le pese menos. Así que deberíamos aceptar un poco de dinero para aliviar sus manos. ¿Qué nos enseñaron nuestros padres, Melody? Que siempre hay que ser buenas personas y ayudar a quien lo necesite. ¡Mmm, siento que esto no tiene absolutamente ningún sentido, Mandy! O tal vez tenga todo el sentido del mundo, Melody. ¡Vamos! ¡Ah, ok, ok! ¡Aceptaremos el dinero! ¡Vamos a jugar a algunos juegos! ¡Disculpa! ¿Qué crees que estás haciendo, jovencita? ¡Ah, estoy hablando con unas amigas, mamá! ¡Solo eso! ¡Sabes que no tienes permitido tener amigas! ¡Eso está prohibido! ¡Conoces las reglas! Bueno, bueno, señora, no se altere. Ella solo nos estaba por dar algo de dinero para poder jugar. ¿Qué? ¿Les ibas a dar tu dinero? Sí, señora. Nos iba a dar el dinero, así que pueden dárnoslo y ya. Pueden seguir peleando luego en su casa. Nosotras solo queremos seguir jugando. ¡Mandy! ¡Oye! Solo lo decía, para que no lo olvide. Estoy ayudándola a recordar a que vino y al favor que estábamos a punto de hacerle. ¡Tú te tienes conmigo, jovencita! ¡Espera, mamá! ¡Ey! Antes de que te vayas, ¿podrías darnos el dinero? ¡Nos vamos ya mismo para casa! ¡Y estarás castigada durante el resto del año! ¡Mamá! ¡Por favor! ¡Ey! ¡Sería genial si pudieran darnos el dinero antes de irse! ¡Vamos! ¡Por favor! ¡Solo tiren algunos billetes! ¡Mandy! ¡Ya cálmate! ¡Ay, Melody! ¿No crees que ella fue un poco grosera? Quiero decir, viene aquí, nos ofrece dinero, nos hace ilusionar y luego simplemente no nos lo da. No se juega así con los sentimientos de las personas y pensar que estábamos a punto de hacerle un favor. ¡Estás loca, Mandy! Sí, sí, como sea. Bueno, entonces, antes de que esa chica llegara, estábamos a punto de elegir un juego. ¡Ya! ¡Juguemos a cualquiera! Más tarde. Tendríamos que hacer nuestra propia fundación, Melody. Así, básicamente, la gente nos donaría dinero para que podamos hacer lo que queramos. Tendríamos suficiente dinero para jugar a todos los juegos y para ir a tantos conciertos de Taylor Swift como queramos. ¡Ah! ¡Es una idea increíble, Mandy! Sí, sí, lo sé, amiga. De esa forma seremos ricas, las más ricas de todo Brookhaven. Entonces, ¿cómo lo haremos? ¿Por dónde empezamos? Simplemente le decimos a la gente que nos done su dinero y ya. Bueno, aquí estoy viendo en internet. Y al parecer tenemos que hacer un montón de trámites para aprobar nuestra fundación. ¡Ah! ¡Eso no suena para nada divertido! Sí, en verdad, suena muy, muy aburrido. Mejor no hagamos eso. Fundación descartada. Bueno, vamos para casa, Mandy. Tal vez en el camino se nos ocurra algo. Unos momentos después. ¡Oh, my God, Melody! ¡Mira! ¡Una super mansión de gente rica! ¡Ah! ¡Se ve tan lujosa! ¡Espera, espera! ¡Esa no es la chica que se suponía que iba a darnos dinero! ¡Ah, sí! ¡Me pregunto qué hace ahí sentada en la puerta de la mansión de los ricos! ¡Hola, chicas! ¿Cómo están? ¿Quieren pasar el rato conmigo? Eh, bueno, mi madre me dijo que estuviera en casa en 10 minutos, pero tal vez solo estuviera bromeando. ¡Sí, seguramente, amiga! Bueno, entonces, ¿qué dicen? ¿Quieren pasar el rato conmigo? ¡Oh, sí, sí! ¡Seguro! ¡Sí, seguro! ¡Genial! ¡Vamos! ¡Oye, espera! ¿Por qué vas a la mansión de la gente rica? ¡Sí! No podemos meternos en una casa ajena. Creo que eso es ilegal. Podríamos terminar todas presas por invasión a la propiedad privada. Eh, esta es mi casa, chicas. ¡Guau! ¡Asombroso! ¡Sí! ¡Increíble! ¡Vamos! ¡Pasen, pasen! ¡Bienvenidas! 12 segundos después ¡Oh, my God! ¡Este lugar es increíble! ¡Es muy lujoso! ¡Es una super mansión! ¡Sí! ¡En verdad lo es! ¡Me encanta! Chicas, por favor, no griten. Mi madre y mi padre están en su habitación. ¡Ah! ¿Y eso qué? Sucede que en realidad ellos no me dejan tener amigos. No me dejan salir con nadie. Así que tenemos que ser súper silenciosas y no gritar. ¡Ah! ¡Ok, ok! ¡Vamos! ¡Tenemos que escabullirnos! ¡Esta es mi habitación! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué súper aventura! ¡Woo! Unos momentos después... Bueno, aquí estamos. Esta es mi habitación. ¡Oh, my God! ¡Es hermosa! ¡Sí! Nunca había visto una habitación tan linda. Eres muy afortunada. Gracias, chicas. Bueno, ¿y entonces qué hacemos? Eh, no lo sé. ¿Qué te parece cantar? ¡No, no, no! ¡Eh! ¡Ya sé, ya sé! ¡Saltar en la cama! ¡Eso es súper divertido! ¡Sí! ¡Qué divertido, Melody! ¡Vamos! ¡Saltemos en la cama! ¡No, chicas! ¡Les dije que tenemos que estar súper calladas! ¿Recuerdan? ¡Ah! ¡Siempre estamos calladas cuando saltamos en la cama! ¡No te preocupes! ¿Verdad, Mandy? ¡Sí, por supuesto! ¡Saltaremos súper, súper calladitas! 12 segundos después... ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Me estoy divirtiendo mucho! ¡Woohoo! ¡Yo también! ¡Más alto, Melody! ¡Más alto! ¡Sí! ¡Allí va! ¡Chicas! ¡Chicas! ¡Por favor! ¡Ya dejen de gritar! ¡Están gritando demasiado! ¡Ah! ¡Sí, sí! ¡Seguro! ¡Ah! ¡Lo sentimos! ¡Hablaremos un poquito más bajito! ¡Hey, Melody! ¡Deberíamos hacer una película, ¿no crees? ¡Ah, sí! ¿De qué trataría nuestra súper película, Mandy? ¡No lo sé! ¿De extraterrestres persiguiéndonos? ¡Sí! ¡Me encantan los extraterrestres! ¡Podríamos hacer que el extraterrestre sea malo y se coma nuestros cerebros! ¡Mmm! ¡Eso sería como un zombie, Melody! ¡No! ¡Claro que no! ¡No! ¡Sabes qué! ¡Creo que mejor! ¡No debería ser sobre extraterrestres! ¡Ah! ¡Ah! ¡Y entonces! ¡De qué te gustaría que fuera! ¡No lo sé! ¡De otra cosa! ¡¿Otra cosa?! ¡¿Cómo qué?! ¡Ni idea! ¡Ya se me ocurrirá algo! ¡Ah! ¡Creo que no deberíamos hacer una película! ¡Ya me aburrió! ¡Oh! ¡Sí! ¡Hacer una película! ¡Debe ser mucho trabajo! ¡Mejor busquemos otra cosa para hacer! ¡Chicas! ¡Por favor! ¡Ya dejen de gritar! ¡Mis padres van a venir! ¡Ups! ¡Tiene razón! ¡Carol! ¡Estoy a punto de ponerme mis anteojos! ¡Y si veo que hay alguien más aquí contigo en esta habitación, voy a estar súper, súper, súper enojada! ¡Ah! ¿Dónde dejé mis anteojos? ¡Deben haber quedado en mi habitación! ¡Enseguida regreso! ¡Chicas! ¡Chicas! ¡Tienen que esconderse! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Ah! ¡Ok! 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 ¿Qué tal en el armario? ¡No! ¡No! ¡Esa es una idea terrible! ¡Mmm! ¡Ok! ¿Y qué tal debajo de la cama? ¡No! ¡Ni loca! ¡Debe estar muy oscuro! ¡Me da miedo! ¡Bueno! ¡Ya tengo mis anteojos! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Tenemos que escondernos! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Ya sé! ¡Nos esconderemos detrás de Carol! ¡Aquí nunca nos encontrará! ¡Es el escondite perfecto! ¡Bueno! ¡Aquí estoy! ¡Ahora sí veo todo perfectamente! ¡Bueno! ¡Supongo que no hay nadie más aquí! ¡Debo estar escuchando cosas! ¡Buenas tardes, mamá! ¡Buenas tardes, cariño! ¡Buenas tardes, señora! ¡Shh! ¡Mandy! ¡Silencio! ¡Lo sabía! ¡Hazte a un lado, Carol! ¡Ajá! ¡Lo sabía! ¿Por qué hablas de Mandy? ¡Ah! ¡Lo siento! ¡Es que soy muy educada! ¡Mi madre me enseñó que siempre que alguien dice buenas tardes, hay que responder buenas tardes! ¡Ella debería haber aclarado que la regla no aplica si estás escondida y nadie tiene que verte! ¡Esta es la gota que rebalsó el vaso! ¡Ustedes dos, salgan de mi casa! ¡Y tú, Carol! ¡Nunca más volverás a salir de esta casa! ¡Mamá! ¡No! ¡Por favor! ¡Vámonos, Melody! ¡Despídete para siempre de ellas, Carol! ¡No! Unos momentos después... Bueno, supongo que deberíamos irnos a casa, Mandy. Yo creo que deberíamos esperar a Carol a que pueda salir y venir a jugar videojuegos con nosotras. Eh, Mandy, ¿no escuchaste a su madre? No creo que ella pueda jugar videojuegos nunca más en su vida. ¿Qué? ¿Una vida sin videojuegos? ¡Tenemos que salvarla, Melody! ¡Eso es terrible! ¡Sí! ¡Tienes razón, amiga! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Sí! ¡Pero cómo lo hacemos! ¡Volveremos esta noche y la ayudaremos a escapar! ¡Ok, ok! ¡Eso suena como un buen plan! ¡Genial! ¡Estaremos aquí a las nueve en punto! ¡Está bien, está bien! ¡Entendido! ¡Esta noche, a las nueve en punto! Mucho, mucho más tarde. Bueno, aquí estamos. ¿Estás lista, Mandy? ¡Sí, Melody! ¡Súper lista para la operación rescatando a Carol! ¡Ok, ok! ¡Vamos! Una eternidad más tarde... ¡Ay, Dios! ¡Pensé que solo tenía un piso! Sí, ya estoy agotada, amiga. Mejor volvamos a casa. ¡No, Mandy! ¡No pierdas el foco! ¡Vinimos a rescatar a Carol! ¿Recuerdas? ¡Ah, sí, sí! ¡Lo había olvidado! ¡Por el cansancio! ¡Aquí está su habitación! ¡Vamos! ¡Hey, Carol! ¡Carol! ¡Despierta! ¿Qué? ¿Yo? ¡Sí, tú! ¡Vamos! ¿Por qué? ¡Vinimos a rescatarte! ¿Qué? ¿En serio? ¿Ustedes vinieron aquí por mí? ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Vamos! ¡No podemos dejarte en este infierno! ¡No puedes vivir sin videojuegos! ¡Vamos, vamos! ¡Tenemos que irnos antes de que la bruja de tu madre despierte! ¡Unos momentos después! ¡Ay, Dios! ¡Este lugar es un laberinto! ¡No terminamos más de salir de aquí! ¡Carol! ¿Por dónde salimos? ¡Ay, no lo sé, chicas! ¡No conozco todos los lugares de la casa! ¡Mis padres apenas me dejan salir de mi habitación! ¡No me dejan de ambular por la casa! ¡Ah! ¡Miren! ¡Aquí hay una puerta! ¡Tal vez sea por aquí! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Nunca había visto tanto dinero junto! ¡Esto es increíble! ¡Chicas! ¡Por favor! ¡No hay tiempo para esto! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Sí! ¡Tenemos que tomar todo el dinero que podamos y llevarlo con nosotras! ¡Ah, sí! ¡Buena idea, Mandy! ¡Sí! ¡Bueno, pero apresúrense, chicas! ¡No tenemos mucho tiempo! ¡Somos ricas! ¡Somos ricas! ¡No puedo creer esto! ¡Woo! Una deuda con la sociedad más tarde ¡Ah! ¡Amo mi vida de rica! ¡Me compré el auto rosa que he soñado toda mi vida! ¡Y nos compramos esta super mansión! ¡Aquí vivimos las tres felices! ¡Ah! ¡Parece que hay una fiesta en casa! ¡Voy para adentro! ¡Hey, Melody! ¡Hola, Mandy! ¡Estamos haciendo una super fiesta! ¡Oh, eso es genial, amiga! ¿Invitaste mucha gente? ¡Sí! ¡Tenemos el subsuelo lleno de gente! ¡Ay! ¿De dónde sacaste tanta gente? ¡Solo di vueltas por la ciudad e invité a todo el mundo que andaba por ahí a festejar nuestra super e impresionante mansión! ¡Oh, genial! ¡Eso suena super divertido, amiga! ¡Cuando termine tu super fiesta! ¿Quieres ir a los videojuegos? ¿Ir a los videojuegos? ¡Sí, amiga! Ahora que somos ricas, podemos jugar a todos los videojuegos, todas las veces que queramos, sin tener que preocuparnos por el dinero. ¡No, Mandy! ¡Ya no tenemos que ir a los videojuegos! ¡Ay! ¿Qué quieres decir, Melody? ¡Que seamos ricas no significa que cambiemos nuestros gustos, eh? ¡Claro que no, amiga! ¡Nunca cambiaremos nuestros gustos! ¡Pero ya no tenemos que ir a los videojuegos porque yo te compré todas las máquinas de los videojuegos que están aquí, en esta mansión! ¡Te armé una sala llena de videojuegos! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¿Eso quiere decir que podemos jugarlos a todos gratis? ¡Exactamente, Mandy! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God, Melody! ¡Ese es el sueño de toda mi vida! ¡Eres la mejor! ¡Sí, lo sé! ¡Sé ricas! ¡Es la mejor del mundo! ¡Mira lo que haré ahora! ¡Ey! ¡Tú, chica! ¿Sí? ¿Te gustaría mil dólares? ¡Ah, sí! ¡Claro! ¡Eso sería genial! ¡Muy bien! ¡Aquí tienes! ¡Wow! ¡Muchas gracias! ¡Esa se sintió genial, Mandy! ¡Me sentí como Mr. Beast! ¡Agarré a una chica al azar! ¡Y le regalé mil dólares! ¡Wow! ¡Eso se ve como una pérdida total de dinero! ¡Lo sé! ¿No es increíble? ¡Sí! ¡Totalmente increíble, amiga! ¡Bueno! ¡Vamos para abajo a disfrutar la fiesta! ¡Justo entonces! ¡Mamá! ¿Qué haces aquí? ¿Y por qué estás vestida como una persona pobre? ¡Bueno! ¡Soy una persona pobre y sin hogar ahora, Carol! ¿Qué? ¿Cómo que eres una persona pobre? ¡Así es! ¡Soy pobre! ¡Alguien nos robó todo nuestro dinero! ¡Ah! ¡Eso! ¡Es muy extraño! ¿Tú te compraste esta hermosa mansión? ¡Ehm! ¡Sí! ¡Ah! ¡Esto sí que es extraño! ¡Todo nuestro dinero desaparece! ¡Y tú te compras esta enorme mansión! ¡Qué gran coincidencia, eh! ¡Ehm! ¡Sí, sí! ¡Una enorme coincidencia! ¡Bueno! ¡Tengo que volver al basurero en el que vivimos ahora! ¡Tu padre está preparando unos sándwiches con pan sacado de la basura! ¡Ah! ¡Está bien, mamá! ¡Adiós, Carol! ¡Adiós, mamá! ¡Ay, Dios! ¡Me siento un poco mal por ellos! ¡Más tarde! ¡Ah! ¡Esta fiesta está muy divertida! ¡Ey, Melody! ¡Estaba pensando! ¿Pensando? ¿Por qué estabas haciendo eso? ¡Ya no necesitas pensar en nada! ¡Somos ricas! ¡No pienses tanto! ¡No querrás irte al cielo como el viejo de la historia de Mandy! ¿Qué? ¡Ah! ¡Nada, nada! Bueno, la cuestión es que vi a mi madre. Aparentemente, ellos son personas pobres y sin hogar ahora. Desde que les robamos todo su dinero, están viviendo en el basurero y comiendo sándwiches hechos con pan sacados de la basura. ¿Alguien dijo algo sobre un sándwich? ¿Yo podría ir por un sándwich ahora mismo? La cuestión es que me siento muy, muy mal por lo que les hicimos. ¿Crees que podríamos devolverles su dinero? Eh, bueno, ya hemos gastado bastante en la mansión, en los autos y algunas otras cositas. Pero podríamos devolverles lo que queda. Bueno, eso estaría bien. Al menos ayudaría en algo. Yo quiero ayudarlos. Pero depende de ti, Melody. Piénsalo. Adiós. Mandy, creo que tenemos que devolverle el dinero a los padres de Karol. ¿Qué? ¿Por qué? Porque son pobres y no tienen hogar ahora, Mandy. Oh, pero me gusta el dinero, Melody. No quiero volver a tener que preocuparme por el dinero otra vez. A mí también me gusta el dinero, Mandy. Amo poder comprarnos todo lo que queramos. Pero nosotras somos buenas personas. No podemos dejarlos así. Tenemos que darles el dinero. Ok, ok. Solo hay un pequeño problemita, Melody. ¿Ah, qué problemita? Bueno, es que yo me gasté todo el dinero. ¿Eh? ¿Cómo que te lo gastaste? ¿En qué? Bueno, lo gasté en algo increíble, Melody. Creo que te iba a encantar cuando te lo dijera. Realmente era por una buena causa. ¿En qué te lo gastaste, Mandy? Bueno, lo gasté en... Suministro de helado gratis, de por vida, limitado. Todo el helado que quisiéramos, cuando quisiéramos, sin pagar ni un centavo más. ¿Eh? Sí, así como lo escuchas, Melody. Helado ilimitado de por vida. Es asombroso, ¿verdad? No, no es asombroso. No es nada asombroso. ¿Por qué harías eso? Eh, porque me encanta el helado. Dime que es una broma, Mandy. Sí, claro que no es una broma. Yo nunca había tenido tanto dinero en toda mi vida. No sabía qué hacer con él y... Bueno, fue lo primero que se me ocurrió para gastarlo. Ok, espera. Creo que tengo una idea para arreglar todo esto. Al día siguiente. Bueno, entonces, lo que hemos decidido es darte esta casa. ¿En serio? Sí, bueno, es lo menos que podemos hacer. Sí, así parece. ¡Qué amable, Mandy! Oh, es que ya extraño ser rica, amiga. Bueno, muchas gracias, chicas. Esto significa mucho para mí. Ay, ¿qué hay de papá? ¿Él también va a venir a la mansión? Oh, no, no. Creo que tu padre ya se acostumbró a vivir en el basurero. Él quiere quedarse allí. Ah, ¿en serio? Eso es muy raro. Sí, así es tu padre. Bueno, así que te daremos la casa. Pero eso no es todo. También te daremos suministro de helado ilimitado de por vida. ¿Qué? Sí, sé que suena raro regalar eso, pero bueno. Gracias, supongo. De nada, de nada. Sí, sí, como sea. Muchas gracias, chicas. Ustedes son las mejores. ¿Lo somos? Sí, claro que sí. Eso es genial. Somos las mejores en algo, Melody. Bueno, nosotras nos vamos. La dejamos para que recorra su nueva casa, señora. Adiós. Adiós, adiós. Unos momentos después. Bueno, se siente bastante bien ser buena persona, ¿verdad, Mandy? Sí, sí, creo que tienes razón. Se siente muy bien ayudar. Técnicamente, nosotras fuimos la razón por la que estas personas se quedaron sin hogar. Pero ahora también somos la razón por la que estas personas tienen una super mansión. ¡Hemos equilibrado el universo, amiga! Ah, ¿qué está pasando, don Manuel? Tuvimos una denuncia anónima de que se está almacenando helado de manera ilegal en esta casa. Ah, ¿helado ilegal? Así es. En realidad es más conocido como yogurt congelado. Y el yogurt congelado es ilegal en Brookhaven. Ah, ¿en yogurt congelado? Ya me parecía que no tenía el mismo sabor que el helado del tío Pepino. Las veo luego, chicas. Tengo que ir a arrestar a estas personas. ¡Ay, Mandy! ¿Qué haremos? No lo sé, Melody. Supongo que deberíamos ir a los videojuegos a jugar un rato. Sí, supongo que sí. No deberíamos involucrarnos en una escena del crimen. ¿Qué no es razón? Vamos, vamos, amiga. Tu hija está loca. Ya he llamado a la policía y están en camino. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué acaba de pasar? Sabrina, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? Parece que tu hija es una maleducada. Creo que necesita una madre mejor.